Afirma el director de transporte que iniciaron acuerdos con empresas de transporte público por el tema de las rutas. Ricardo Lizama Escalante informó que tras señalamientos de Uniper y taxistas, se les convocó para que entre ellos se pongan de acuerdo en modificaciones que quieren hacer en las rutas de transporte de la isla, por lo que en siguientes días deberán volverse a reunir para aterrizar estos cambios. He escuchado algunos comentarios en ese sentido. Nosotros como autoridad lo que pugnamos siempre es que prevalezca el diálogo. Tan es así que la semana pasada tuvimos una reunión donde se involucra el secretario del ayuntamiento, ya con Fernando Marrufo, con la figura de regidor. Y bueno, se llegan a algunos acuerdos de que ambos concesionarios se sienten a trabajar, se sienten y retomen un proyecto que hay de vialidad en cuestiones de transporte. Y que bueno, que los acuerdos en los que lleguen ellos, nosotros como autoridad vamos a estarlos avalando y vamos a estar vigilando y garantizando de que se cumplan. Ellos otorgan el transporte, ellos deben de decidir qué tan bueno es el transporte que están otorgando y si hay necesidad de hacer modificaciones entre ellos mismos. Nosotros pretendemos que la próxima semana podamos nuevamente estarnos reuniendo para ver qué avances han tenido las dos concesionarias. Porque te repito, ellos tienen ahorita la batuta de generar el consenso, el acuerdo, para que la autoridad lo avale y le dé seguimiento para que se pueda ejecutar. Isama Escalante abundó en el tema de peticiones de más rutas que la empresa Unipera ha solicitado, citando que por ahora no se ve la necesidad de ampliar las rutas. Todas las rutas están cubiertas, ya sea por parte de taxistas o por parte de Unipera o en algunos casos son compartidas las rutas. Por eso precisamente no podemos estar al aire diciendo que vamos a ampliar rutas o vamos a generar nuevas rutas. Hasta que ellos decidan después del trabajo, el consenso al que lleguen en el proyecto que se tiene, bueno, entonces si el proyecto y la decisión de ellos es hacer alguna modificación, alguna separación de las rutas, nosotros como autoridad lo vamos a avalar y le vamos a dar los causas necesarios para que se pueda efectuar. Dijo por último que se está procurando que estos dimes y diretes entre las dos compañías de transporte no estén afectando a la ciudadanía en general. En ese sentido dijo que están por hablar con la empresa Uniper, quien los sábados está reduciendo la mitad de sus rutas por cuestión de mantenimiento. Situación dijo que no debe darse, ya que afectan a la gente que espera usar el servicio de manera usual. Mira, hemos procurado que no se afecte o si se afecta, que se afecte en lo mínimo. Se le está dando el servicio, la ruta 9 que es la de Ranchitos que entra por Altamar y todo, se ha reforzado con una nueva unidad. Esto no quiere decir que se esté generando una nueva ruta. La ruta existente que le corresponde a taxistas ha sido reforzada por la demanda que existe. ¿Con la misma compañía? Con la misma compañía. Los sábados una de las dos concesionarias trabaja con el 50% de sus unidades. Eso me parece a mí que no es prudente ni es correcto porque está dejando sin servicio, sin oportunidad del servicio a los mismos usuarios. Esto también estaremos atacándolo, estaremos platicando con ellos. La empresa pues es Uniper, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.